En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Amor, el Espíritu que viene a nosotros de diversas maneras, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré, y cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí, la justicia en que me voy al Padre y ustedes ya no me verán, y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Puede resultar hasta escandaloso esta palabra de Jesús. ¿Cómo la inminente separación del Maestro podrá ser una ganancia? ¿Cómo nos va a convenir que dentro de poco él se vaya? ¿Habían perdido tanto de su esperanza cuando lo vieron morir en la cruz? ¿Estaban recobrando la confianza y la alegría en este hermoso tiempo en que se ha parecido a la comunidad de muy diversas y en varias ocasiones? Y ahora este anuncio, sin duda, que los entristece. Se han entristecido, pero les conviene que yo me vaya para que de junto al Padre les pueda enviar al Espíritu Santo. Él vendrá a nosotros, y nosotros encontramos en Él la fuerza que nos planifica, en Él la claridad para entender las palabras de Jesús, en Él todo lo necesario para seguir animando en el presente la vida de la Iglesia que ha de ser cada vez más templo del Espíritu de Dios. A Él que está viniendo siempre a nosotros, a Él que habita en el corazón de cada uno de los hijos e hijas de Dios, a ese Espíritu sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.